Muy buenos días, sí, se está haciendo una capacitación aquí a nivel de los miembros que pertenecemos al centro de salud de aquí de la entrada e igual también se está haciendo en otros centros de salud de la zona con el propósito pues de recordar un poco acerca de una enfermedad que no es de hoy, es una enfermedad antigua, antigua como es la tuberculosis y que sigue siendo pues un azote de alguna manera para la humanidad porque nos mata más de dos millones de personas en el año en el mundo, todos los años y en el cual pues es necesario que nosotros conozcamos y sobre todo después también transmitirle a la población como es que se puede detectar una persona que pueda ser sospechosa por esta enfermedad que aquí lo hay en la entrada, por lo menos unos 8 a 10 casos detectamos todos los años y recordarle a la población que por cada caso de tuberculosis pueden haber 30 personas que pueden contagiarse. Doctor, explícenos un poco qué es la tuberculosis ya que muchas personas no conocen qué es esta enfermedad. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad, normalmente es pulmonar, el 80% de los casos son pulmonares pero hay un 20% que puede ser fuera de los pulmones que también se puede incubar pues de esta enfermedad. Es un vacilo, es una bacteria, el vacilo de Koch, que es milenario, la tuberculosis es más bíblico, donde dice tisis es tuberculosis, o sea que esto es antiquísima, que ha convivido con el humano pero a principios del siglo pasado todavía las personas, habían hospitales donde solo tenían, por ejemplo el hospital del tórax aquí en Honduras tenía un pabellón que solo era para personas de TB que prácticamente ahí era que iban a morir porque no habían los tratamientos como los que tenemos hoy en los cuales pues puede eliminar la enfermedad. Pero si es una enfermedad pulmonar que normalmente, pero puede ser extrapulmonar, provocada por una bacteria que da tos, que normalmente se detecta cuando hay un síntoma, se le llama sintomático respiratorio, es toda persona que tiene tos de más de 15 días y que tiene flema, esa persona podría ser un sospechoso por tuberculosis pero igual a eso se le puede agregar algo a otras cosas como por ejemplo tiene fiebre, tiene disminución de peso, pérdida del apetito, sudoración es nocturna, mucho peso sobre todo, eso puede también ser un agregado más de los síntomas de una persona que ya tiene TB. Doctor, estas charlas son importantes a lo que es los centros de salud debido a que ellos se implementan y hay muchos casos como usted dice y pues hay personas que no saben controlar esto y entonces ya impartiendo estas charlas creo que es bastante interesante porque así la gente lleva otro conocimiento. Claro, nosotros aquí en Entradas hemos sido una zona con TB de siempre, yo tengo que 25 años de estar acá y siempre hemos tenido TB, más antes detectábamos más casos porque hubo veces que detectamos 15 hasta 18 casos en el año, eso es bastante realmente para la población, bueno la población en aquel entonces era todavía menor y eso significa que nosotros tenemos aquí una zona por ejemplo que es la zona de entre El Dorado, Suyapa, Bellavista, lo que es Buenos Aires, Brisas, San José, esas zonas son donde más hemos tenido nosotros casos por TB, sin embargo lo hemos tenido casi en todos los barrios, pero esa faja de barrios es donde más nos hemos encontrado con los problemas de TB aquí en la Ciudad de la Entrada. Doctor, la recomendación es para poder evitar un contagio de tuberculosis. ¿Para? ¿Puedo evitar un contagio de tuberculosis? Es bien difícil porque como es tos y es muy difícil que en este momento ningún hondureño, ninguno de nosotros no haya estado en contacto con personas que han tenido TB porque muchas veces pues no se ha manifestado como la enfermedad como tal y puede ser un sintomático respiratorio positivo, entonces ahí no lo puede porque se anda volando en el aire y puede durar el vacilo en el aire, en el levantado, entre 6 a 8 horas, ahí es la altura de nosotros en la que podemos andar, entonces lo podemos respirar y lo respiramos y por ahí es donde nos podemos contagiar con este vacilo, pero no es a todos que se les va a desencadenar. Gracias.